Amigos, acertijos difíciles, try hard, durísimos Bueno, esperemos que sean difíciles porque la verdad que a veces hay acertijos para niños de aproximadamente dos años y medio Que incluso nos podría resolver un perro sin ni siquiera mirar la pantalla Pero yo busqué en YouTube acertijos difíciles Entonces entiendo que esto me mostrará solo videos de acertijos que son difíciles A ver, amigos, por cada acertijo que yo no sea capaz de adivinar Regalo subs al chat, let's fucking go Oye, cuando no entrenas tu cerebro Se oxida Deberías ver el mío Ya tiene pinta como de video para niños de dos años, ¿no? Tu mente deja de ser tan aguda como antes Por favor, que sean difíciles, amigos, quiero pensar Quiero demostrar mi inteligencia, brudo Entonces, ¿qué estás esperando? Aquí tengo un entrenamiento cerebral muy efectivo Dale, dale, dale Un auto robado Bennett llegó a una estación de policía para informar que alguien había robado su automóvil Que estaba estacionado justo enfrente de su casa Un detective de la policía le preguntó cómo había pasado Bueno, estaba reparando una puerta en el segundo piso Haciendo nuevos agujeros para la cerradura Y escuchando mis canciones favoritas con los auriculares De repente escuché sonidos extraños provenientes de la calle Corrí hacia la ventana Y vi cómo mi automóvil se alejaba El detective supo de inmediato que Bennett había inventado toda la historia ¿Cómo lo descubrió? Oh, para, 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 para ¿Qué dijo? O sea, la onda es Al loco le robaron el auto Entonces llamó a la policía y le dijo Me robaron el auto El video dice que él estaba reparando ¿Cómo dice acá? ...una puerta en el segundo piso Haciendo nuevos agujeros para la cerradura Reparando una puerta en el segundo piso Haciendo agujeros para la cerradura Mirá, me la voy a jugar A que el policía no le creyó Porque el loco le dijo que estaba arreglando una puerta en el segundo piso Y acá se ve que está arreglando una ventana, ponele Pero en realidad, o sea, la puerta puede estar detrás de él No tiene por qué verse en la escena justo a la puerta que está arreglando ¿Me entendés? Pero voy a decir que es porque en vez de haber una puerta hay una ventana Creo ¿Cómo lo descubrió? Creo que así Creo Si Bennett hubiera estado usando audífonos y perforando No habría escuchado ningún ruido de la calle Bueno, bueno, bueno Adiviné La primera está adivinada Emma entró corriendo a la casa Vine tan pronto como recibí la noticia Exclamó ella después de notar a un oficial de policía Nuestros hijos y yo estábamos en la casa de mis padres en el campo ¿Qué le pasó a mi esposo? Me temo que alguien golpeó al señor White en la cabeza Lo llevaron a un hospital Y ha interrogado a los sospechosos El conductor dijo El jefe me envió con su socio comercial para tener algunos documentos importantes El cocinero estaba molesto No podía salir de la cocina en absoluto El señor White me dio solo un par de horas para preparar la cena para toda la familia La ama de llaves estaba confundida No escuché nada Estuve limpiando la casa todo el día Por la noche estaba tan cansada Que me fui directo a la cama El detective descubrió quién era el culpable en muy poco tiempo No tengo ni idea No tengo ni puta idea Uy, espera, espera El chef O sea, la onda es que a un loco le pegaron El chef estuvo cocinando todo el día Entonces No pudo haber sido él La chica que limpia Lo mismo, estuvo limpiando todo el día Y a la noche se fue ¿Y el conductor qué carajo dijo del conductor? El conductor dijo El jefe me envió con su socio comercial para tener algunos documentos importantes El jefe me envió con su socio comercial Pero no tengo ni idea Me estoy saltando algún detalle No entiendo dónde está la trampa El que cocina, cocinó todo el día La chica que limpia la noche se fue Pable en muy poco tiempo ¿Y tú? Yo no tengo ni puta idea, la verdad ¿Alguien tiene idea? Espera, me la tengo que jugar Voy a arriesgarme a que fue A que fue el conductor No tengo ningún tipo de pista ni razón Para creer que fue él Simplemente voy a decir que fue él Fue el cocinero ¡Ay! Lo iba a decir Te juro que lo iba a decir Estaba entre el conductor o el cocinero Pero como acá Al cocinero le hicieron como cara de malo Y al conductor ¿Ves que tiene como la cara de medio boludito? Digo, posiblemente sea el que tiene cara de boludito Como me robaron, ¿eh? ¿Pero por qué? La esposa y los hijos del señor White Estaban fuera de la ciudad Así que no había necesidad de cocinar Para toda la familia Ah, mirá la mini pista minúscula Hostia, está difícil esto Adivinen los dos de momento Precios extraños A ver Alex entró en una ferretería Para comprar algo para su casa Le preguntó a la vendedora ¿Cuánto costará uno? La mujer pensó y dijo Cuatro dólares ¿Y cuánto costará en quince? Serán ocho dólares Pará, no estaba escuchando Perdón, no estaba escuchando Serán ocho dólares Profundido, Alex preguntó ¿Y si quisiera comprar trescientos treinta y tres? Costarían doce dólares ¿Qué estaba eligiendo Alex? Oh, pará, pará ¿Qué? Uy, ¿estoy especialmente estúpido? ¿O de verdad son difíciles? A lo mejor de verdad son difíciles Son realmente acertijos Que no me dejaron dormir, ¿eh? El tipo fue a una ferretería A comprar algo, a ver Alex entró en una ferretería Para comprar algo para su casa Algo para su casa A una ferretería Y cuando compra un solo objeto Sale cuatro Cuando compra más sale ocho Y cuando compra trescientos treinta y tres Sale doce No entiendo nada Estoy repelotudo hoy ¿Qué está comprando? No, no tengo ni la más mínima pista Encima no quiero leer el chat Porque seguro alguno lo entendió ¿Qué mierda estás comprando, flaco? No entiendo nada Lo voy a ver una tercera vez Unos momentos después No tengo ni la más puta idea, amigo Eh, clavos Voy a decir clavos Sin ninguna razón Simplemente porque es una ferretería Clavos El hombre estaba comprando números de casas Un plan de biblioteca pública Eso se vende en una ferretería, hermano Números de casas Igual tiene razón Porque cuando compró un número Salía cuatro Cuando compró dos No Claro, cuando compra el quince Que son dos números Sale ocho Y cuando compra trescientos treinta y tres Que son tres números individuales Sale doce Porque cada número individual Metálico sale cuatro Tremenda rayada mental, amigo Era re obvio Mentira Un día una biblioteca pública Hizo un extraño anuncio Cada miembro Podía pedir prestados Tantos libros como quisiera Y no tenía que devolverlos Durante los próximos seis meses ¿Por qué? Pará, pará Pedían prestados libros Tantos como quisieran Y no había que devolver Esos libros Que habían pedido prestados Por los siguientes seis meses Es un plan que hizo una biblioteca ¿Por qué lo hizo? Porque le pintó Tuvo ganas de hacerlo Están re traijar estos acertijos La biblioteca estaba mudándose A un nuevo edificio Pero no tenía suficiente dinero Debido al poco presupuesto De esta manera Los prestatarios Se encargarían De la mayoría De los libros solos Dale 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 Sí, sí Lo que vos quieras Hermano Sacate la solución Del medio del culo Boludo Dejame de joder Cualquiera Un accidente de coche Mark conducía A una importante reunión De negocios Tenía prisa Ya que iba un poco tarde Fue entonces Cuando tuvo un accidente Reunión de negocios Accidente Estaba bien Pero el otro conductor Chocó contra un árbol Afortunadamente No resultó herido Llamaron a la policía Cuando llegaron los policías Mark les contó Su versión de la historia Conducía rápido Pero con cuidado De repente Un auto se detuvo Frente a mí Logré evitar la colisión Pero Este sujeto Chocó con el árbol Cuando vio mi auto caro Comenzó a culparme Por todo el accidente Fue tu culpa Conducía lo suficientemente Despacio Hablando con mi esposa Sobre nuestras próximas vacaciones Y luego Apareciste de la nada Ok Entonces los policías Entendieron Quien había sido El responsable Del accidente ¿Puedes resolverlo también? Hay un truco Hay un truco En lo que dicen A ver El loco del auto rojo Que es el que dice Que no tuvo la culpa Dice que el auto se detuvo Logré evitar la colisión Pero Este sujeto Chocó con el árbol Y el loco Que chocó Como vio que este pelado Con lentes Tenía un auto caro Le dijo Hermano Es tu culpa Apágamelo vos Ratimunda Fue tu culpa Conducía lo suficientemente Despacio Hablando con mi esposa Sobre nuestras próximas vacaciones No tengo ni una pista O sea Para mi la culpa sería Del del auto blanco Porque dice Conducía muy despacio Hablando con mi esposa Por vacaciones Primero que el del auto rojo Dijo que estaba yendo A una reunión de negocios Entonces técnicamente No serían vacaciones O algo así Aunque bueno Cada uno puede tener Las vacaciones cuando quiera ¿No? Y después Yo te diría que el problema Es del auto blanco Porque dice Conducía muy despacio Y tampoco podés conducir Tan despacio en la calle Entonces te voy a decir Que es de ese Pero no entiendo nada Puedes resolverlo también El del auto blanco Porque iba despacio Es lo que yo voy a decir El del auto blanco Porque iba despacio Era el otro conductor Bien Estaba solo en su auto Lo que significa Que estaba hablando Con su esposa Por teléfono Bien Lo cual es ilegal Muy muy mal Ah bueno Igual lo del teléfono Súper rebuscado Pero bueno Bien eh Bien bien Este salió bien Era re obvio Atrapado en una pirámide Justin era un arqueólogo Que exploraba Antiguas pirámides Una vez Algo salió mal Y quedó encerrado En una pequeña habitación En las profundidades Del subsuelo Justin había entrado En la habitación A través de un pasillo estrecho Que fue bloqueado Casi de inmediato Por un deslizamiento De rocas Justin Bieber Fue en una pirámide Y se quedó atrapado abajo Por un deslizamiento De rocas Solo había una puerta Y estaba cerrada Para abrirla Él tenía que resolver Un acertijo E ingresar el código correcto De cuatro dígitos Ok A G F H B Z J T ¿Qué código debe ingresar Justin? ¿Qué? ¿What? O sea ¿Tiene que ver con el abecedario? No tengo ni idea ¿Eh? A En el medio Algo G ¿Qué? Espera O sea Tiene que haber algo Algo con las letras Pero O sea Obviamente El acertijo con letras Pero no sé Puedo ponerle Acá es FGH El orden del abecedario ¿No? A B C D E F G H Pero acá no O sea ¿Qué es esto? No entiendo nada Se va a inventar Tremenda historia El del video Superfumada Seguramente Pero no entiendo La lógica Para resolver esto O sea Lo que yo tengo que descubrir Acá en el medio ¿Son números o son letras? Porque puede ser cualquier cosa ¿Me entendés? A mí lo primero que se me ocurre Es descubrir letras Pero no tengo ningún patrón Para darme cuenta ¿Cuál es cuál? ¿Me entendés lo que digo? Porque acá es FGH Podría ser Pero en lo demás No se cumple Porque en las demás Estas letras No están espaciadas Solamente por una En el abecedario Hay más entre medio Que resolver un acertijo E ingresar el código correcto De cuatro dígitos Código correcto De cuatro dígitos No dijo letras Dijo dígitos Entiendo que será Que hay distancia De una letra Entre estas En el abecedario Algo así Por ejemplo FGH es una A B C D E F G ¿Cuántas hay? Cinco ¿No? Será 5 1 Este lado Algo así Y acá hay W X Y Z B W X Acá hay tres Es 5 1 3 Y acá ni puta idea Voy a decir Para lo tengo que saber Lo tengo que saber A B C D E F G H I J K L M N Ñ S O T ¡Ahí está! O S O T Es que me caga la Ñ A B C D F G H I J K L M N Ñ ¿Dónde va la O? ¿Son cinco o seis? Son cinco ¿No? Estudien para no terminar como Cody K L M N Ñ N Ñ O P Q R S Ah la P Q me falta O P Q R S T No hay una banda de números ahí en el medio Bueno entonces este lo pierdo porque vi el chat J K L M N Ñ O P Q R S T Claro hay una banda Son nueve creo Este lo perdí Número de letras en el alfabeto Que se interponen entre las letras del acertijo ¡Anda a cagar! Entonces el código es 5139 Bueno adiviné tres de cuatro O sea hubiera podido salir yo de la pirámide Me la tienen que dar como buena boludo Simplemente porque descubrí tres de cuatro Entonces la cuarta era probar hasta que un número diera ¿Entendés? Ponía 513 Y el último probaba 5131 5132 5133 5134 En algún momento iba a salir boludo Boludo me había olvidado de O P Q R S T U Hay una rayada esa parte de la abecedaria No me jodan boludo Esa parte es re difícil Nos fuiste a la escuela Dice es un hombre que escapa de una cárcel No sabe nadar Y no usa ningún bote Ni nada Que lo ayude a llegar a tierra firme Ni nada dijo A ver Como cruza el agua O nadando Porque dice no usa ni un bote Ni nada que lo ayude a cruzar Entiendo que nadando no Porque las aguas están congeladas O eso parece Ah Está congelado Camina sobre el hielo El agua está congelada Entonces él camina sobre el hielo El hombre escapó en invierno Cuando el agua alrededor de la isla se congeló ¡Vamos! Simplemente se alejó sobre el hielo Un coche rojo Steven conducía el trabajo Cuando se dio cuenta De que había dejado una carpeta Con documentos importantes en casa Eran aproximadamente las nueve de la mañana Cuando entró en su hogar En el mismo momento Escuchó que se rompían los vidrios Y vio a un hombre salir por la puerta trasera Y correr hacia un auto rojo Steven solo pudo ver varios números En su matrícula Llamó a la policía Y le contó todo lo que había sucedido Los agentes no perdieron el tiempo Y fueron a buscar al sujeto Después de buscar durante diez minutos Vieron un auto de aspecto similar Cerca de un café Cuando entraron al lugar Solo había un cliente allí Uno de los policías se le acercó ¿Es tu auto? ¿Dónde estabas hace veinte minutos? El cliente respondió Sí, el auto es mío Pero he estado sentado aquí Por más de una hora El oficial de policía Lo arrestó de inmediato ¿Por qué? ¿Qué? Lo arrestó Porque los números de la matrícula Que el chabón que le robaron Le dijo por teléfono Coinciden con los de ese auto Ah Y además porque arriba dice Nueve AM a nueve PM ¿Y acá dice algún horario? Conducía el trabajo Cuando se dio cuenta De que había dejado una carpeta Con documentos importantes en casa Eran aproximadamente Las nueve de la mañana Cuando Aproximadamente las nueve Y este lugar abre De las nueve de la mañana Hasta las nueve de la noche Y por lo tanto El loco que estaba sentado adentro Que dice que llevaba una hora acá Era imposible que llevara una hora Porque esto estaba cerrado antes Minutos Vieron un auto de aspecto similar Cerca de un café Por Sherlock Cody Cuando entraron al lugar Solo había un cliente allí El oficial de policía Lo arrestó de inmediato Increíble El café abre a las nueve AM Él no podría haber pasado Una hora allí Sí Genio 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 Un día Julia estaba tomando el sol En el parque Y se quedó dormida Accidentalmente Ella se despertó En una habitación extraña Con tres puertas La cagaron secuestrando Amigo de una Sí Siempre hay tres Nunca dos O cinco Había algunos objetos Al azar por ahí Ladrillos Botellas vacías Cuerdas E incluso un barril Y una coca También había una nota En la pared Detrás de una de estas puertas Hay una escalera Que conduce a la libertad No quiere saber Qué hay detrás De las otras dos puertas Julia se asustó mucho Por suerte Descubrió realmente rápido Qué hacer Y salió en poco tiempo ¿Qué hizo? Hay una escalera Para escapar Detrás de una de las puertas Y no sé Qué hay detrás de las otras Pero Hay un barril Una cuerda Una gaseosa Algunos objetos al azar Por ahí Basura Ladrillos Botellas Cuertas Ladrillos Botellas Cuerdas Barril O sea Yo tengo pensado Lo que yo creo Pero siento que es muy estúpido Para que sea eso A mí se me ocurre Que la chica ponga Como ladrillos O el barril Algo así Frente a las puertas Y se suba Porque arriba hay ventanas Entonces que ella vea Por las ventanas Que hay del otro lado De las puertas Para saber cuál es la correcta Y escapa por ahí ¿Me entendés? Pero me parece tan estúpido Que no creo que sea eso Pero voy con eso Va a morir Se para arriba del barril O de los ladrillos Algo así Y usa la cuerda Para colgarse del otro lado Y escapar Algo así Alastró el barril Hacia cada una de las puertas Se subió Y comprobó Si la escalera estaba allí Una vez que la vio Quedó libre No, no Pero muy estúpido hermano Un mercado de frutas Muy estúpido Un hombre fue a un mercado de frutas Para vender melones Después de que vendió La mitad de ellos Y la mitad de un melón Vio que le quedaba Un melón ¿Para qué dijo? Matemáticas no hermano Después de que vendió La mitad de ellos Y la mitad de un melón Vio que le quedaba Un melón ¿Cuántos melones Llevó al mercado? ¿Cómo dijo? Vendió la mitad De los melones Que llevaba Y a su vez Medio melón Entonces Si o si le tiene que haber Quedado medio Vio que le quedaba Un melón No ¿Cuántos melones Llevó al mercado? O sea Después de él vender Todo le quedó Un melón ¿Cuánto llevó? Si vendió La mitad de ellos Más medio Si hubiera llevado dos Y él habría vendido La mitad de los melones Hubiera vendido uno Pero a su vez vendió La mitad de otro Entonces vendió Uno y medio Y le quedaría medio En cambio Si hubiera llevado tres melones Y hubiera vendido La mitad de los melones Hubiera vendido Un melón y medio Más El otro medio Claro Y le quedaría uno entero Así Llegó allí Con tres melones Bien Claro, claro Entiendo Ok ¿Quién lo hizo? A ver quién lo hizo María estaba preparándose Para una cita Todo tenía que ser Perfecto Hola, ¿qué tal? Pero una vez que decidió Darse una ducha Descubrió que el baño Estaba ocupado Probablemente era Una de sus hermanas Decidió elegir El atuendo Para no perder tiempo Pronto María notó Que el baño Estaba vacío Pero en cuanto Abrió la ducha Y comenzó a lavarse El pelo Vio que el agua Estaba roja Dios Era una broma Alguien había agregado Pintura al cabezal De la ducha No María increpó A sus hermanas Rose dijo Estaba en mi habitación Estudiando para un examen De matemáticas Y Ashley dijo Estaba en la ducha Justo antes que tú Incluso me lavé el pelo Y todo estaba bien María inmediatamente Se dio cuenta De quién la había jugado Una mala pasada ¿Puedes adivinarlo? ¿Quién dijo Que estaba antes En la ducha? Si esta es la que dice Que estuvo antes De ella en la ducha Y a ella no le pasó nada Es porque ella fue La que cargó El cabezal con pintura Tiene que ser ella Estaba en la ducha Justo antes que tú Incluso me lavé el pelo En la que estaba En el baño antes Tiene todo el sentido ¿No? Porque la otra Estaba estudiando No tiene nada que ver Fue Ashley Claro Mírala Si estuvo en la ducha Si estuvo en la ducha Unos minutos antes ¿Por qué tiene El cabello seco Y bien peinado? Ah bueno O sea para mí Si se bañó Para mí a lo mejor Se había bañado Pero cuando salió De bañarse Puso la pintura ahí ¿No? Estuvo bien Una caja fuerte vacía Alan llamó a su amigo Milo Un detective privado No literalmente Voy a ser yo este En el futuro Me parece Y le pidió Que fuera a verlo ¿Por qué tenía Las tetas atrás? A ver No es verdad Tiene los brazos Cruzados por atrás Mira Alan llamó a su amigo Milo Un detective privado Y le pidió Que fuera a verlo Lo antes posible Cuando Milo Llegó a la oficina De Alan Vio que todo Estaba tirado Con papeles Por todas partes Y muebles rotos Entré a mi oficina Vi esto Y de inmediato Te llamé La voz de Alan Era temblorosa Espero que no hayan Robado el dinero De la compañía Y documentos importantes Alan corrió A su caja fuerte Con una llave En la mano Es la única llave Existente De esta caja fuerte Introdujo la llave En la cerradura Y abrió la puerta La caja estaba vacía Mientras Milo Miraba a su alrededor Alan pensaba En voz alta Tengo a este chico Nuevo Robert Estoy casi seguro De que es un espía Enviado por mis competidores Podría abrir mi caja fuerte Para robar mis documentos Muy importantes Milo se volvió Hacia su amigo ¿Por qué exactamente Quieres incriminar A ese chico inocente ¿Cómo lo descubrió Milo? Ostras Ostras A ver A este le roban Pero acá está todo bien ¿Ves? Vio que todo estaba tirado Con papeles por todas partes Y muebles rotos O sea Lo acaba de desordenar él Digamos El que llamó por teléfono O sea Evidentemente fingió un robo Porque cuando lo llamó Estaba ordenado Y ahora está desordenado Pero eso el detective No lo puede saber Yo voy a decir que fue El pelón este O sea Es evidente que fue el pelón este Pero porque él desordenó Su propia oficina Lo que pasa es que no sé Cómo lo sabe el Barbita este Pero Solo hay una llave Para la caja fuerte Y Alan la tiene Si el empleado hubiera abierto La caja No habría podido Volver a cerrarla Casas O sea ¿Le pegué? No entendí Como que le pegué Pero a medias ¿No? ¿Media sub regalo? Claro, claro Es porque no habría podido Cerrar la caja de vuelta No, pero en realidad Si para abrirla Necesitas llave La podría haber cerrado O sea Solamente El que tiene la llave Podría abrir y cerrarla O sea Como que Era obvio que era el pelado este No es que yo adiviné Que era el pelado Se sabía que era el pelado Lo que pasa es que yo tenía que saber Cómo el otro supo Que era el pelado Y lo supo por la llave Así que bueno Entiendo que no la adiviné Pará, pará Casa naranja Ladrillo naranja La casa amarilla Está hecha de piedras amarillas Y una casa azul Está hecha de troncos azules Sí ¿De qué está hecha Una casa verde? Ladrillos Casa naranja Piedra amarilla Casa amarilla Tronco verde No, tronco azul Casa azul ¿What? ¿De hojas? ¿Tipo hojas verdes? No tiene nada que ver ¿No? De esmeraldas Quiero decir de hojas verdes Está hecha de vidrio Por supuesto Adiós Si aprendiste algo nuevo Deja un me gusta a este video Y compártelo con un amigo Y aquí tienes otros videos Que de seguro disfrutarás Simplemente haz clic En el de la izquierda O la derecha Quédate en el lado Genial de la vida ¿Qué mierda fue eso? Me acaban de trolear mal Me robaron Hijos de puta que son ¿Cuántos debo? Con esta última 7 Bueno, regalo 7 subs Eran 27 A ver a quién le cae Charan, charan Mirá como se juguía el texto What the fuck No, va a sonar una por una Las esquipeo todas Subs regaladas Subtítulos Públicos